Bueno amigos, les saluda Bélgica, espero que te guste este video, si no te gusta pues ni modos, tan siquiera espero que te gusta mi maquillaje, este es un video de ASMR. Estoy jugando. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Bélgica y este canal se llama Trabajadora de Campo, Trabajos y Vidas en Estados Unidos, les muestro trabajos, vida y... así que espero que estén pasando un bonito día. Para el video de hoy les tengo una actualización de lo que pasó la semana pasada y si viste el video el viernes, sabes que por fin me quité el implante de mi brazo que lo tenía yo al principio por tres años y luego me lo quité porque pues según antes duraba solamente tres años pero ahora resulta que duró cinco años y me pusieron otro para otros tres a cinco años y pues solo lo tuve dos años, un poquito más de dos años y este debería haber sido mi último año según verdad, creo que me lo iban a dejar porque ya ahora ya es efectivo por cinco años según estudios pero decidí quitarmelo temprano, temprano amigos. Así que este, muchos de ustedes me han preguntado que cómo sigue mi brazo, cómo se ve, porque algunas lo tienen, algunos se lo van a quitar pronto y algunas tal vez quieren considerar este método. Bueno, aquí está mi brazo el día de hoy, miren como... ok, si pueden ver que han debido a que, no sé si es por el implante pero este brazo tiene más bello y empezó a tener mucho más bello desde el día que me lo puse y pues quiero acercármeles un poco pero... así que aquí está este, así que aquí está mi brazo amigos, este está aún morado, ahí puedes ver el pinchazón y también puedes ver la otra cicatriz y puedes ver este otra cicatriz, verdad, del otro implante, así que la otra me lo hicieron casi conjunto con el otro, donde lo tenía yo el otro, pero miren cómo se ve, se ve morado. Bueno pues amigos, a mí me quitaron el implante el jueves y ya hoy ya es martes y cómo se siente mi brazo, mi brazo se siente un poquito, cómo les diría sensible, bueno en la parte de acá nada más, los primeros dos días sí como que me dolía cuando movía yo mi brazo de esta manera y si alguien como mi niña se me le acercaba un poco me dolía, ahora no duele tanto al menos que yo ponga presión en esa área donde tengo la cicatriz y el moretón también, siento mucha comezón en esa área y obviamente no se puede rascar porque lo puedo abrir y hacer un desastre, así que trato de rascarme como a los lados, pero la verdad que no me dan satisfacción, quisiera yo rascarme ahí, es una sensación terrible, no me gusta porque ya saben, sentirse con una comezón no es nada agradable, pero sí amigos, según que dura un mes para que los efectos del implante desaparezcan o más bien para que tu cuerpo se vuelva a la normalidad antes del implante y creo que esto estaría, así que estoy tomando nota porque yo recuerdo muy bien que antes del implante yo tenía cómo era mi ciclo menstrual, ahora estoy pues pensando a ver si cambiará o qué rollo, así que estoy pendiente de eso, pero no sabré de acá hasta tal vez unos tres meses ya que me pase eso algunas veces, no me ha pasado nada, estoy bien, como les digo cuando me lo removieron estaba yo como paniqueándome un poquito, pero gracias a Dios pudieron quitarmelo y no pasó a nada grave, ya sabemos que estos implantes a veces pueden encarnarse en el brazo y es un poquito espantoso, pero siempre se lo pueden sacar, aunque va a estar en brazo amigos, pues sí, también quería hablarles en este video, es que yo quería tenerles el video sobre los trabajos que va a estar ofreciendo a esta compañía aún no les quiero dar el nombre, si me sigues en Snapchat síganme, es Bélgica Rendón y tal vez ahí pudiste ver la tarjetita que compartí y todo, estoy esperando que me manden por correo una lista de cosas que necesito yo hablar con ustedes porque obviamente esto es algo un poquito más serio, este video me tomó más tiempo, tuve que viajar y tuve que hablar con los de la compañía así que los dueños de la compañía son de origen holandeses y pues una compañía muy grande y por eso mismo que estoy esperando que me den todos los detalles para que así no les dé yo información equivocada estoy imponiendo mucho empeño a este trabajo para que ustedes tengan toda la información correcta amigos pero sí, así que pronto esperemos que a fines de esta semana esté listo ese video tengo muchas ansias y muchas ganas para presentárselos a ustedes ya que ya casi se viene la temporada otra de las cosas que quiero platicar con ustedes es que también que ya se acerca el trabajo de hecho como ya les había comentado, he estado buscando ahorita están haciendo el desaje por el 5, me queda un poco muy retirado ya que quiero ir con mi familia ya pronto quiero empezar a trabajar, quiero echarle muchas ganas a los videos del campo así que amigos vienen muchos videos del campo en camino, no solamente donde yo estoy trabajando pero también donde está trabajando mi familia y donde están trabajando otras personas quiero incorporar un montón de contenido a este canal así que esta semana estaba yo pensando verdad porque estaba yo súper súper aburrida en realidad que estaba yo esperando que los youtubers que yo sigo subieran contenido y no sé por qué este fin de semana todos estaban callados y yo dije ¿por qué no suben contenido? estoy súper aburrida y quiero ver algo aquí en YouTube y pues no, 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 no encontraba nada que ver me puse a ver un montón de documentales que no tienen nada de malo pero yo quería ver contenido, yo quería entretenerme viendo YouTube ya que no tenía nada que hacer este fin de semana y por eso mismo como que a veces digo que tal si también las personas se sienten así cuando yo no subo dos o tres días y pues estoy pensando tal vez empezar a subir videos cortitos este, subir mis videos normales pero ya saben como a veces tomo un día de descanso o dos quisiera en esos días subirles videos pequeños tal vez de cinco minutos para abajo para que no se aburran de tanto, de tanto video de 18, 20 minutos ¿verdad? porque yo creo, porque creo que tal vez eso puede ser un poquito aburrido y como que, ah, 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 pasa de moda ¿verdad? quiero que me digan ustedes aquí bajito en los comentarios que si les gustaría que yo hiciera videos más cortitos durante la semana y también hacer mis videos normales, los vlogs y los del campo que vienen en camino así ustedes tengan un montón de contenido yo sé que va a hacer que yo trabaje un poquito extra pero creo que vale la pena, especialmente si son videos cortitos creo que es una forma para que yo aprenda a editar más y agarre más práctica en esto que sea de YouTube y editar porque siempre es bueno avanzar y ahorita estoy aprendiendo a usar Adobe la verdad que se me está haciendo un poco difícil pero ahí más o menos voy muchos de ustedes tal vez puedan tener miedo ya que ya no tengo el implante o que no voy a ir a la escuela no se preocupen amigos, yo voy a seguir cuidándome de otras formas claro que ahora yo no tengo el implante así que puede aumentar la posibilidad de que yo salga embarazada pero dudo mucho verdad amigos ya que yo me sé cuidar pero de todos modos nunca hay que descartar esa posibilidad pero no, yo ahorita voy a ir a la escuela estoy enfocada en mis metas pero como les digo, estoy muy entusiasmada para regresar a la escuela la verdad que ya se acerca mayo y es cuando voy a escoger todas mis clases estoy debatiendo de cuántas unidades quiero tomar definitivamente, definitivamente no quiero ser medio tiempo quiero ser más o menos tiempo completo y así adelantarme ya que pues ya tiene más de un año que no voy a la escuela y creo que ya me hace falta ir a la escuela porque la verdad que no socializo casi con nadie amigos y creo que me hace falta socializar con más personas conocer porque antes cuando iba a la escuela la verdad que yo solamente iba, me iba al carro a dormir a comer otra vez a mi clase corriendo, corriendo para otra clase y otra vez a dormir al carro y para la casa y creo que eso como que no experimenté que es conocer personas en la escuela hacer amistades, platicar con mis compañeras que se sentaban a mi lado y pues era yo demasiado seria y ahora sí quiero cambiar quiero hacer amistades, conocer a las personas platicar con ellos no sé amigos verán, conocer más personas porque la verdad que antes con todo lo que estaba pasando en mi vida se me hacía muy difícil hacer amistades ya que yo ni en... así que porque eso no estaba ni en mi mente pero ahora sí digo, ahora sí voy a ser un poco más social voy a ser un poco más espontánea y hacer amistades porque de eso se trata hay que hacer el colegio una experiencia fenomenal también lo que les quería platicar es que pues ya vieron que ya hice mis impuestos y pues gracias a Dios todo fue bien no salió tan mal como pensaba que iba a salir definitivamente como que estoy aprendiendo mucho de esto porque ya saben que yo soy self-employed básicamente yo trabajo para mí misma yo soy mi propia jefa y mi propia empleada a la vez porque yo hago todo grabo, edito, organizo mis ideas platico con patrocinadores hablo con los negocios básicamente yo hago todo el movimiento que se trata aquí en mi canal yo soy mi propia casi manager y también mi propia como les dije empleada y pues ahora estoy aprendiendo mucho más especialmente en esta cita de taxes que tuve como que más o menos porque este año fue como que el primer año que más o menos este fue como real de verdad amigos no fue como el año pasado el año pasado la cantidad de dinero que hice fue mucho menos de lo que hice en 2018 por eso mismo yo sé que este año pues puede ser que se duplique o triplique y voy a empezar a literalmente a hacer un montón de calculaciones de todo lo que compro todo lo que como para y la verdad que a veces me pongo a pensar es un montón un montón de cosas que tengo que empezar a como le digo un montón de cosas que tengo que empezar a anotar y a rastrear pero es necesario para que el próximo año que venga me vaya también bien porque amigos este debe cuando uno cuando uno trabaja para uno mismo es como doble carga no llegas a la casa a descansar básicamente el trabajo se va contigo y al parecer esto es mi trabajo y aquí está mi oficina se puede decir y por eso mismo me han dicho que y por eso mismo gracias a Dios aprendí que puedo descontar cierta parte de mi renta y todo bien ¿verdad? pero como les digo amigos este quisiera hacerles videos sobre esto sobre YouTube ya que yo sé que es muy difícil a veces entenderle especialmente si eres un principiante no sé creo que les había yo prometido un video así de YouTube hace tiempo pero la verdad que se me dificulta un poco de tantas cosas que tengo en mente tantas ideas de videos también este muchas compañías quieren trabajar conmigo recientemente y se me ha complicado un poco sacarles los videos que ellos me están pidiendo pero veo que les necesito echarle más ganitas a esto ¿verdad amigos? porque yo sé que puede ser que se vea un poco fácil pero ya cuando tengas tú que organizar todo a veces se puede complicar pero como les digo tengo que echarle muchas ganas porque esto es mi vida esto es mi trabajo a esto obviamente ahora me tengo que aguantar también les quiero compartir que pronto les voy a estar teniendo un video de linsería o linsería 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 algo así todas mis batas que tengo cosas que compro como linsería esperen ese video pronto tal vez para fines de esta semana estoy segura que para fines de esta semana les voy a tener ese video hecho de hecho esta es una de las batas nuevas que compré no van a creer cuánto me costó está súper barata así que quiero compartirles también a ustedes ese tipo de videos déjame saber aquí abajito si te gustaría ver ese video si no pues ni modo pero de todos modos lo voy a subir quiero enseñarle todas las batas porque la verdad amigos yo soy fanática de Victoria's Secret adorme.com Yancy y ¿cuál es la otra? hay un montón de tiendas en línea y también tiendas ya normales como Walmart miren esta es de Walmart y está súper súper bonita me encanta se ve muy elegante casi yo soy una persona que no usa el color blanco pero la verdad que ahora sí me animé y dije voy a probar algo diferente y se ve fenomenal amigos y pues es muy cómoda creo que Walmart recientemente ha tenido ropa súper súper bonita y a precios increíbles y quiero compartirles eso a ustedes como no sé amigos tengo estas ideas en mi mente de ir de compras hacer como un haul y comparar precios de lugares donde de lugares donde están más o menos caros donde puedes conseguir como camisetas camisitas blusas o este batas y ir a un lugar como Walmart este tiendas de descuento donde puedes conseguir cosas similares no sé si les interesaría a ustedes esos videos ya que ya vienen videos de campo y así que siento que ahora sí voy a tener un montón de contenido porque no solamente van a ver videos amujerados de maquillaje de yo hablando compartiendo historias pero también van a ver videos de yo ensuciándome mis manos trabajando duro explicándoles sobre el desaje sobre la hojita y todo ah también les quería decir que me ofrecieron un trabajo en la hojita como inspectora no estoy segura que me gustaría ese trabajo ya que debes trabajar con otras personas que no conoces y a mí me gusta estar con mi familia pero lo voy a estar considerando tengo la aplicación ahí abajo no la he rellenado pero tal vez este no sé no sé no quiero porque ahí cuando andas en la hojita de chequeadora no puedes fallar ningún día y a veces yo pues me gusta fallar especialmente si quiero salir de parra especialmente si quiero salir de pachanga el fin de semana a veces no me quiero ir sábado para estar este fresca y nada de cansada verdad y amanecer cruda el domingo así que ¡ah! esa es otra historia pero así amigos espero que les haya gustado este video como les digo ya me siento súper bien súper feliz de que ya no tengo este aparato en mi cuerpo la verdad que sí me estaba como afectando emocionalmente ahora como que ya no siento tanto las hormonas no sé me siento un poco más feliz y me siento un alivio alivio grande de haber quitado esto ya que algún día en el futuro la verdad yo sí quiero concebir otro hijo y creo que esto me puede afectar pueden salir hasta quistes y no sé no sé la verdad que me empezó a agarrar miedo por otras historias que he visto sobre el implante y mejor decidí quitarmelo amigos pero también les quiero compartir que si estás interesado en vender tu casa comprar una casa nueva o tal vez refinanciar tu casa saber cuánto vale tu casa no olvides llamar a Taurus Real Estate mi amigo Isaías dígales que Bélgica te mandó déjame saber si quieren que yo haga tours de casas así casas en Estados Unidos que están en venta con mucho gusto haría ese tipo de videos para ustedes si les gusta así que déjame saber aquí abajito qué tipo de videos quieres ver y yo con mucho gusto pues los hago así que llama a Taurus Real Estate les voy a dejar el número aquí toda su información si les interesa ese tipo de videos con mucho gusto yo se los hago y me pongo en contacto con la compañía y así yo pueda mostrarles los hogares que venden las casas y darles más información para las personas que viven en el Valle de San Joaquín así si quieren si les interesa alguna de las casas pues me pueden llamar a mí o a mi amigo Isaías y pues nos ponemos de acuerdo amigos bueno pues espero que les haya gustado este video los veo hasta la próxima adiós